Mi alma necesita transfusión. Todo comenzó con música para enseñar español. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio gore. La curiosidad por visitar Cuba promovió varios viajes de Lazo y sus estudiantes a la isla. Hoy es una de las experiencias educativas más esperadas por padres y alumnos de su escuela de Seattle, al noroeste de Estados Unidos, donde vive Lazo. Uno de sus estudiantes le puso el nombre a la plataforma Puentes de Amor, una iniciativa que convoca caravanas, caminatas y otras acciones para llamar la atención de los medios sobre la necesidad de levantar el bloqueo. El profe Lazo visita ahora su ciudad natal, donde ha descubierto que es popular. ¿Esta extraña a La Habana? Muchacha, te digo sí y no. Digo sí porque La Habana caminar por las calles, oír el ruido de los vecinos, la gente hablando. Digo, vecina, oye, te llevo tal cosa. La verdad, se extraña, ¿no? Se extraña la alegría que te recibe un familiar, un amigo. Las calles por las que uno caminó cuando era niño. Tengo tanto de esto dentro que esto camina conmigo. En Seattle hay un pedacito de La Habana en mi casa, y en casa de mis hijos, en casa de mi familia y en mi aula. El profe habla de Cuba y sus vecinos como si no se hubiese ido hace ya más de 30 años. Yo estoy obsesionado con el amor que mi pueblo me dio desde que yo tengo uso de razón. Desde que yo caminaba aquellas calles de Jaimanita y me iba para la playa con mis amiguitos, y siempre digo, éramos pobres, pero no lo sabíamos porque éramos felices cantidad. Esa cosa, donde quiera que yo voy, en el mundo, yo quiero mostrar eso. Quiero mostrar la belleza de eso que me dieron toda esa gente. Yo me quedé solo cuando tenía 15 años, en el 80. Mi madre se fue de Cuba, mi hermano. Y ahí también recibí amor a Tutti Plain. Los vecinos míos eran padres para mí. Siempre tenía un plato en una mesa de esas. Siempre estaban preocupados por mí. Me regañaban como un hijo. Y ya te digo, esta obsesión, esta cosa, es porque quiero enseñarle al mundo lo que yo soy. Y lo que yo soy son ellos. Y como yo actúo, es como si me estuvieran mirando. Te lo digo literalmente. Cuando yo actúo y hablo en el mundo, en mi familia, cuando trato de dar un consejo a un hijo mío, pienso que esas personas me están mirando, me están observando como si fueran testigos, diciéndome lo mismo que me decían cuando yo tenía 15 años. Carlos, póntate bien, haz las cosas bien. Y cuando hago una cosa más, también pienso en ello y digo, no, ¿qué diría mi vecino? ¿Qué diría mi padre? ¿Qué diría mi madre? Que son parte de esos vecinos que son parte de ese pueblo. Lazo le hace honor a su nombre. Trabaja incansablemente para acercar a los pueblos y para crear conciencia en el pueblo estadounidense sobre cuán injustas son las sanciones que marcan la vida de los cubanos. Hemos caminado más de 2.000 kilómetros. En el camino, él y su grupo recibieron agresiones y amenazas, pero tenían la misión de llevar el mensaje a favor de la familia cubana hasta las puertas de la Casa Blanca. ¡A las armas valientes, corren! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la familia cubana! ¡Viva! El profesor de español sirvió antes en la Guardia Nacional de Estados Unidos y fue como sargento enfermero a la guerra que ese país llevó a Irak. Lazo afirma que su lucha por el fin del bloqueo es lo más importante, pero ahora se centra en que al menos las medidas puestas por Trump que afectan a la familia cubana deben ser levantadas. El presidente prometió que iba a ayudar a la familia cubana y quitar estas medidas crueles impuestas por Trump. Prometió que restauraría el programa de reunificación familiar. Prometió que permitiría el envío de remesas a Cuba. Prometió que reabriría los aeropuertos que estaban cerrados por Trump en provincia. Prometió que reabriría la embajada. Fíjate, nosotros... Era una petición fácil porque nosotros pedimos algo que el tipo dijo que iba a quitar. Es decir, que fácil, ¿no? Bueno, resulta que ahora no lo quita. Porque ahora está en la dinámica de oír a determinadas fuerzas que por años han sido los que han monopolizado el discurso político, que reciben mucho dinero de toda esta enemistad que hay entre nuestros países. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto nosotros no estamos sentados esperando. Bueno, ya pusimos la firma porque esto es una lucha de todos los días. Esto es una lucha de no cejar hasta que se nos acaben las fuerzas, hasta que no estemos aquí o hasta que alcancemos la victoria. Y la victoria es cuando ocurra esa fiesta de amor en que nuestros países se den la mano, en que se establezca una política humana, racional hacia el pueblo de Cuba. Una política que respete al pueblo de Cuba y que respete la soberanía del pueblo de Cuba también. Puentes de amor, por difíciles que sean de construir, es la obsesión de este hombre, que aunque lejos, lleva a su patria muy dentro. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.